Miedo, ¿cómo estamos por allá? ¡Salud! Si yo pudiera borrar su vida, la borraría Aunque quisiera también así borrar la vida Al conocerla no le pedí lo que decía Pobre de mí, porque al quererla me malquería Soy mal querido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo heriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy mal querido pero dejarlas por Dios no puedo Ay, que agoría, pobre de mí, ser mal querido Ahora sí, noche y día, vive conmigo Ay, qué agonía, pobre de ti, ser mal querido Aún así, noche y día, vive conmigo Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido Aún así, noche y día, vive conmigo Aún así, noche y día, vive conmigo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias